Hola chicos y chicas y bienvenidas un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un DIY Me apetecía mucho enseñaros como podemos hacer una cajita de madera Super fácil de hacer, que va perfecto para cualquier cosa Para guardar el aceite y la sal en la cocina Para guardar las cositas de maquillaje en el baño Para poner en una jardinera adentro Lo que más os guste, tiene 100.000 usos y os va a encantar Y bueno, os voy a enseñar lo que vamos a necesitar Y estos son los materiales que vamos a necesitar Yo voy a hacer una cajita que va a medir 30 por 15 de ancho Pero vosotros tenéis que hacer la cajita que mejor se adapte a vuestras necesidades Y para ello voy a necesitar 3 listones de madera del mismo tamaño Un listón cuadrado que nos va a servir para juntar todos los listones Un tablero de madera fino para hacer el suelo Y luego necesitaremos un lápiz, un metro, unas tachas o tornillos Lo que mejor os vaya Una sierra de arco, un mantillo Y para darle color a nuestra cajita vamos a necesitar pintura Que eso es lo que mejor os guste Para gustos los colores Yo voy a utilizar el color blanco, un pincel y lija De los 3 listones voy a coger 2 El otro lo voy a guardar Y ahora lo que voy a hacer va a ser marcar cada 30 centímetros para cortar Ya los tengo marcados Como podéis ver esto va a ser el largo de la cajita Ahora los voy a guardar y voy a coger el otro listón Y lo que voy a hacer será marcar cada 15 centímetros Y este va a ser el ancho de nuestra cajita Ahora que ya los tengo todos marcados vamos a cortarlos Voy a utilizar la sierra de arco Ahora que ya tenemos todos nuestros laterales cortados Vamos a pensar en cómo queremos que nuestra cajita sea de alta Si ya queremos todos los listones juntos Si queremos 2 centímetros de separación 1 centímetro y medio O 3 lo que más os guste Yo en este caso voy a elegir esta Que es de 1 centímetro y medio Y cuando tengamos decidido esto Vamos a pasar a cortar este listón Que va a ser el alto de nuestra cajita Cuando ya sepamos de qué altura queremos nuestra cajita Vamos a medir la medida de los 3 listones Más el hueco que vamos a dejar de espacio entre los listones Y cuando tengamos el resultado de la suma Vamos a medir el listón y vamos a cortar En mi caso el resultado ha sido 10,8 Entonces lo que voy a hacer va a ser Marcar 4 trozos de 10,8 centímetros Y luego lo voy a cortar Ahora que tenemos nuestras 4 esquineras cortadas Vamos a proceder a montar nuestra cajita Y lo primero que vamos a hacer va a ser coger un listón Y bueno lo que haremos será Ir poniéndola así Y que coincidan bien las esquinas No nos tiene que sobresalir Ni nada Vale así Y ahora aquí van a ir nuestros esquineros Que van a hacer el alto de la caja Y ahora se trata de coger las tachas O tornillos lo que más os guste Y nuestro martillo En cada listón tenemos que ir poniendo nuestras tachas Al esquinero Chicas cuando lo que voy a hacer con las tachas Lo que ha pasado es que eran demasiadas pines y se me han torcido Entonces yo tengo que coger tornillos Y me ha quedado así Como podéis ver Ha quedado súper bien Y mejor Con tornillos quedará más fuerte Y ahora vamos a hacer el suelo Y para hacer el suelo vamos a necesitar Coger un lápiz y un metro Vamos a medir el largo De la cajita por el ancho Y lo que vamos a hacer va a ser Marcarlo en el tablerón de madera Y luego lo vamos a cortar Y ahora ya tenemos cortado nuestro tablero Que va a ser la parte de abajo de la cajita Ahora lo que vamos a hacer va a ser Centrar bien la madera Con las cuatro esquinas Y vamos a coger tornillos Y nos vamos a ir poniendo A medida que vayáis viendo que van haciendo falta Para que quede bien fuerte Y no se lo salga con el peso que lo pongamos dentro Un consejo que os voy a dar es que si queréis Que es mucho más fácil es pintarlo Antes de cortar y atornillar y todo Porque es mucho más fácil Yo lo que pasa es que no sabía Que color lo iba a pintar Porque tenía que pensar A ver en que sitio le iba a poner Que uso le iba a dar Y cuando acabe ya veré Que uso le voy a dar y lo pintaré Bueno, comenzamos Bueno chicas, ya tengo Donde van los tornillos marcados Ahora solamente falta apretarlo Venga, vamos Y bueno chicas Ya tenemos nuestra cajita terminada Ahora solo falta pintarla Vamos allá Y lo primero que vamos a hacer va a ser Cambiarnos la ropa y ponernos ropa vieja Para pintar Bueno, vamos a comenzar Voy a utilizar esta pintura en color blanco Y un pincel Y empezamos Y ahora ya tengo mi cajita pintada de color blanco Como podéis ver Ahora tenemos dos opciones Una que sería dejarla así en color blanco Y la otra sería coger un trocito de lija fina Y lijándole trozos para que así nos quede un blanco así desgastado Yo en mi caso la voy a dejar así porque me ha encantado el acabado Que ha quedado así un blanquito brillante Me gusta mucho Pero vosotros podéis hacer el color que queráis Desgastado, brillante, mate Como más os guste ¡Suscríbete! 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 y bueno chicas como podéis haber visto nuestra cajita queda super bien super mona, sin color blanquito me ha encantado y bueno espero que lo hagáis en caso os animo a que lo hagáis porque la verdad es que es super super fácil de hacer como lo habéis podido ver y además está hecho por ti mismo y eso tiene más valor que no comprarlo que lo podemos hacer a la medida que mejor nos vaya bien y eso en cualquier tienda no lo vamos a encontrar bueno espero que os haya gustado, si es así no olvidéis de darle a like suscribiros al canal para que así os notifiquen cada vez que suba un nuevo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo bye poniendo tachas aquí en cada en cada en todas las esquinas tenemos que ir poniendo tachas en cada como es que llamo como lo habéis podido ver y además y además me quedan además bueno de hacerlo nosotros mismos es que las medidas las hacemos a nuestro gusto y no en la tienda que tienes que revir a lo que ellos te venden y no sé si te doy ir no? como si te doy ir mira que me ha de decir revir pero no sé por qué me ha salido a revir hola chicos y chicas $%&%&&&$%&&$%&&&$%&&&&&& Gracias por ver el video.